Lo presenta como delatores, porque lo que quiere es conseguir la simpatía de los espectadores hacia un caso de denuncia del poderoso y del criminal, pero siempre bajo la apariencia de una delación, como diciendo, ojo, que el delatar a veces tampoco es tan perverso. Pero muy relativamente, porque el personaje de Brando es también muy ambiguo, quiero decir, tampoco... Es que es desgrasado, es un desgrasado, tampoco orienta las simpatías del espectador hacia Brando. Yo creo que si hubiese sido un obrero, totalmente implicado en la clase obrera, no habría más duda que presentar lo que hace como una denuncia. Es el protegido de Charlie, su hermano, que es el guapo de la banda. En cambio, es que te lo presenta como una delación a sus propios compañeros, que son los poderosos, cuando no son exactamente sus compañeros tampoco. Pero yo ahora, vamos... No, no, vayamos al tema de la delación, es que es un tema que me parece vital en la película. Es fundamental. Es la presencia, sí, sí, pero ¿por qué se produce? Y ahí hay un factor determinante. El amor. Tanto en el cambio de postura del cura Barrett, como en, evidentemente, el cambio de postura del protagonista. Es decir, que es la aparición de Edi, la hermana, que trata de llegar hasta las últimas consecuencias. De hecho, el cura empieza sus averiguaciones, sus investigaciones, empujado por ella, y luego es un factor determinante en la decisión final de Macron, el amor. Totalmente, porque es un tema también muy cristiano, ¿eh? Cuidado porque hay una especie de mediación mariana por parte de Eva Marisa. Pero el amor, el amor... No, el amor no es mariana. Exactamente. Pero en cualquier caso, sí hay una figura del eterno femenino, es un tema muy cristiano. Es que yo creo que es la mezcla que hay en la película entre la peripecia individual y la peripecia colectiva. Que yo creo que pasado el tiempo, visto ahora, a mí personalmente, lo que más me gusta es la historia de amor. A mí sí me fascina. Es la que más me gusta y esa no he envejecido nada. No he envejecido nada. La historia de amor entre Brando y Eva Marisa es maravillosa. E incluso... Y está maravillosamente firmada. Maravillosamente firmada. Y he interpretado. No digo que no te quiero, digo que no quiero verte. Yo no he dicho que no te quiero. Y cómo se ve, incluso en el tema de la transformación física de Brando, que es muy aficionado en todas sus películas, en las primeras escenas ya con ella, él está, digamos, valga la expresión, mucho más guapo. Bueno, pues esos ojos, la hinchazón de los ojos se le ha quitado, la expresión es mucho más serena y la interpretación de Brando vuelve a ser verdaderamente prodigiosa. Por la que le dieron el Oscar, por cierto, pero no lo hemos dicho, por esta película, su primer Oscar. Y a Eva María Senta. Segundo El Padrino. Y a Eva María Senta, bien agrava. A Eva María Senta. El mejor actriz secundario. Ya tuvo dudas para ir a recoger este Oscar. Finalmente fue. Sí. Pero dudó, dudó en ir a recoger este Oscar también. Además, creo que históricamente es la vez que un actor más joven ha conseguido el Oscar al papel protagonista, que Marrombrano tenía 30 años cuando le dieron el Oscar. No sé si los había cumplido, ¿no? Pero, vamos, es el año en que... Y los tres anteriores habían sido los tres nominados consecutivamente. Me alegra coincidir, Antonio, en que efectivamente yo creo que lo que mejor, digamos, ha pasado... Pasa el tiempo. ...ha pasado... ...es sobre lo que mejor ha pasado el tiempo, sobre esta película, es la historia del amor. Sin duda. Es verdaderamente preciosa, permanente y tiene una influencia grandísima. Hay unos planos en la escena, en una verja, después de la que ha ido por el parque, que la cara de Eva María Sen es que se nota que se está enamorando. Esa verja parece ese cuadro... La cara de ella es que lo mira con esa especie de fulgor del enamoramiento, y además que es cierto, porque luego llega a su casa y lo primero que dice es que ya no se quiere ir. Es un cuadro nocturno de Hooper, ese es precioso. Esa es genial, muy buena la de Edward Hooper. Sí, sí, no, y ella está con una mirada, además muy interiorizada, muy para dentro. Sí, eso. Pero eso es también el Ben. Sí, sí, y no sabes ir. El tratamiento de actores de en casa, ¿eh? Sí, y el plano siguiente es la casa, que ya llega, ve a su padre, le dice, vete con las monjas y tal, y dice, es que no me quiero ir. Ya está claro que está mejor... Acaba de morir su hermano, ¿eh? Que ha descubierto el amor. El beso maravilloso cuando entra él y le da la puerta. El beso apasionado. Queda en off, no se les ve, no se recupera con un plano corto. No, toda la película, aquí es que hay unos talentos mirables. Oye, y del Palomar, ¿qué es? Hay una escena también. Palomar es muy simbólico también. Sí, bonito, ¿eh? Está muy presente en una escena, no sé si recordáis cuando entra en el pasillo a la izquierda, se le tiene a la cámara muy intencionadamente también sobre un crucifijo que está en la pared. Sí, 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 ese plano luego lo repito muy parecido en el este del edén. El pasillo. Lo que yo no sé muy bien es, ¿Elia Kazan era católico o no se sabe? ¿Portodoxo, quizá? Porque la película era... O cristiano armenio, porque él era de familia griega y armenia. Es que el hecho de que la familia de la chica sea católica, ella estudie con unas monjas, el líder de todos sea un sacerdote católico, me da la sensación que es que Elia Kazan era militantemente católico. El cristianismo oriental de los armenios es de obediencia romana, ¿eh? Quiero decir, ¿no? Ya, ya, ya. Él crece en un mundo en que está entre los ortodoxos y los armenios, pero son católicos, solo que con particularidades. Con una singularidad. Pero sí, probablemente sí. Es una palabra que yo creo que puede envejecer algunas partes de la película o no, pero vigor. La película tiene un vigor narrativo y además muy sencillo. Está hecha a base de planos contra planos, la mayoría de la película. Tiene un... sí. Pero señor Margot tiene alguna pequeña caída, no sé si estaréis de acuerdo, en la retórica. A mí hay un plano que fue muy celebrado en su momento y que ahora he visto ahora me parece que es un poco retórico, que es el diálogo de ellos dos en mitad del muelle con el sonido del muelle, que no se les oye bien... Sí, sí, cuando ella, ¿no? Cuando él le dice ahí a... Que él es el culpable y que entonces él y a Kazan deciden que no se oiga... Que ha preparado. Que no se oiga el diálogo. Están las sirenas. Y entonces hay las sirenas, no sé qué, el jura desde arriba. Hay unos planos, unos planos para arriba. No, hay excesivo retoricismo. A mí me parece que hay un poco retórica que, sin embargo, en otras escenas no lo hay. Sobre todo en las escenas, no sé por qué razón, de amor. Porque las escenas de amor en la taberna, cuando ella le acaricia... Cómo es la boda, ¿eh? Es impresionante. La boda, la frase... La soledad de esa mujer en la boda. El baile, cuando ellos bailan. La secuencia que tienen en el bar cuando van a tomar la cerveza, es maravillosa. O sea, que termina con la caricia... En plano contra plano, está hecha esa. Es aguardiente y cerveza lo que toman, ¿no? Que además es una mezcla muy habitual. Y está muy bien claro, porque él sabe además que su gran fuerza es la dirección de lectores. El tempo narrativo, cómo hablan, las pausas, cómo se miran. Todo eso. Y luego lo que decía Luis Alberto del Palomar... El Palomar es que quería decir una cosa también que no se me olvide. El Palomar casi siempre viene después de una escena muy brutal, de uno de los asesinatos, de uno tal. El Palomar funde el negro y aparece... El Palomar es que efectivamente es como una salida a toda la miseria y el horror de los muelles. Es ese Palomar que luego hay un homenaje muy bonito en una película que a mí me ha gustado mucho, que he visto hace poco, que es Ghost Dog, de Jim Yarmusch. No sé si la habéis visto. Que también el protagonista, que es un killer a sueldo, tiene la afición de las palomas mensajeras. Y entonces también hay una terraza donde él está criando estas palomas mensajeras. No, hay mucho de parábola y de metáfora. Pero tienen una escena. Cuando dice que las palomas son libres, son pacifistas y tal, pero siempre hay halcones. Son leales. Son leales. Pero qué bonito que haya en Nueva York, ¿verdad? En las cúspides de los rascacielos siempre hay un halcón. De repente es una advertencia, cuidado, que haya halcones en los rascacielos. Y que el chico que matan al principio también tenga la misma afición. Que en cierto modo les une, que son las palomas. Yo creo que la ley de incidencia lo que trae a mitad de los años 50, sobre todo Kazan, es una crudeza distinta a la manera de contar las películas. Las películas son crudas. Hay una calidad física. La fisicidad... Que más, por una razón u otra, la película fue un impacto. Un impacto mundial. No son suaves, dulces, sino que son... Tiene aristas. Es una película llena de aristas, ¿no? Y eso es como... Han pasado los años lo que tú dices. Y el tiempo te da la sensación de que Kazan debe ser como un hombre del Antiguo Testamento, de una enorme rigidez en sus ideas y en sus convicciones. Y eso a veces lo lleva a la pantalla y por eso algunas veces sus películas son enfáticas. Hay algunas películas... A mí, por ejemplo, por eso no me gusta... Me parece que es demasiado enfático el tratamiento de Zapata. Es tan ideológicamente puesto en imágenes. El Antiguo Testamento está muy bien visto. En cambio, cuando trabaja, por ejemplo, en una película en teoría menor que es Pánico en las calles, a mí sí me gusta mucho. Pánico en las calles fue una primera película importante. De Chad Whitman, ¿no? Sí, claro. Con las sombras, las luces, esa fisicidad del entorno, que nunca es un entorno, un Nueva York, de comedia, por así decirlo, sino la crudeza. Eso lo retratan muy bien. O la de El St. Del Edén, que es su primera película en color. Y además es un color que ha quedado. Ha quedado. Ese es un tipo de color que no se ha olvidado nunca. Es una de las grandes películas que se han hecho en color, en la utilización del escope, en la interpretación, en cómo podía entender a un tipo difícil como Brando, pero James Dean debía ser otro tipo también muy difícil. Muy complicado. Y rodó tres películas que hay seguidas con Brando. Un trambio llamado Deseo. Son las tres que hizo con él. Y Zapata luego hizo una que fue un fracaso, lo de los fugitivos, ¿no? Fugitivos del terror. Un reparto muy grande, sí. Pero con Brando tres, ¿no? Sí, y luego ya la tercera edadía de silencio. Y en las tres estuvo nominado para el Oscar Brando. Solo la consiguió en esta. Y la que iba a haber hecho, al final se torció, iba a haber hecho el compromiso. Le era el protagonista del compromiso. Lo hizo mal nombrando. Lo hizo que no es que no era mal nombrando. Al final no quiso hacerla. Oye, y el último Magnate gustaba. Porque traigo tampoco se llevaba muy bien. Yo es que la recuerdo muy bien. Era el 76. A mí me gustó. Yo recuerdo que me gustó el último Magnate. Muy extraña. Partiendo ya de lo que saben todos ustedes, la novela, no es que esté inconclusa, es que hay tres capítulos hecho realmente de la novela. Scott Fitzgerald, sí. Claro, luego saca un magnate a una especie de Irving Zalberg que hace...